Y estamos hablando del sábado estudiantil, queremos conocer los detalles, quiénes van a participar, los horarios, los juegos, dónde, bueno, todo. Ya estamos con el presidente de la Comisión Estudiantil, con Nahuel de Jarano. Nahuel, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Acá muy bien y nos encanta hablar de fiesta de los estudiantes, más cuando las actividades tratan lo que es el interior de la provincia. Y hablamos de esto, ¿no? El primer sábado estudiantil en La Quiaca, ¿cómo se prepara esto? ¿Qué actividades involucra este sábado? Este, bueno, la comisión, la que está a cargo acá en la ciudad de La Quiaca, bueno, como dijiste, inicia con su primer sábado estudiantil este sábado. Las distintas áreas de la comisión, bueno, ya se están organizando, lo que vendría siendo los juegos, la organización del lugar, dónde va a ser, el horario. ¿A qué hora comienza? Comienza a partir de las tres y media de la tarde. ¿Cuántos colegios van a estar involucrados en este primer sábado estudiantil? Tenemos involucrados cinco colegios y tenemos una invitación para Cieneguillas y Yavi para que puedan también participar de este sábado. Bueno, hablamos y remarcamos esto, ¿no? Primer sábado estudiantil que va a ser este sábado. ¿Se viene el segundo sábado estudiantil también? Sí, van a ser un total de tres sábados. ¿Y con una cantidad de cuántos colegios cada sábado? De cinco colegios, que son los que tenemos acá en la ciudad de La Quiaca. Ahora, ¿quiénes pueden participar? ¿Van a ser los alumnos secundarios de las cinco instituciones educativas o puntualmente de cuarto, de quinto? Son todos los estudiantes que pertenezcan al nivel medio de todas las escuelas de acá. Perfecto. Bueno, sobre esto, ¿cuáles van a ser los números o los sketchs o las cosas que van a tener que preparar para este sábado? Lo que se quedó planificado y lo que ya se informó a las instituciones va a ser lo siguiente. Va a ser una presentación de una coreografía, una presentación de mascotas, presentación de banderas y distintos juegos que van a tener que participar los estudiantes. Ahora, Nahuel, te pregunto porque acá, por ejemplo, en San Salvador, el tema de las banderas de las famosas napolitanas que ya tiene hace años, pero son de las banderas que había un momento que se rompían, ahora se han dejado de romper. Tiene una mentalidad mucho más amigable y sustentable. ¿Se ha planteado lo mismo también en la Quiaca? Sí, se planteó lo mismo acá en la Quiaca. También se va a hacer lo que tendría siendo la Napolitana acá. Perfecto. Y, bueno, el otro tema de sumar puntos y limpian los espacios. ¿Cómo va a ser el tema de sumar puntos? Los puntos, bueno, ya eso va a quedar a petición del área de deporte de la comisión para que ellos puedan encargarse de toda esa planificación. Bien. Bueno, me decías que van a estar comenzando alrededor de las 15. ¿Cuánto tiempo va a durar? ¿Cuántas horas va a ser en esa tarde? Tenemos aproximado que dure hasta las 6 y media de la tarde. Bien, ahora no sé si ustedes tienen estipulado la cantidad de chicos que van a estar ingresando. ¿Y dónde va a ser el evento? Bueno, acá en la ciudad de la Quiaca, la comisión se maneja trabajando conjuntamente con la gestión del intendente Dante Velázquez. Sí. Que desde un primer momento nos viene apoyando y nos va a seguir apoyando hasta que podamos terminar nuestra gestión. Tenemos a disposición varios lugares que son de la MUNI. Y en esta ocasión se va a hacer en la cancha de tenis del SEAR. Bien. ¿Y tienen previsto más o menos la cantidad de chicos que van a ser presentes? Se han vendido entradas, se están vendiendo entradas anticipadas. Tenemos por lo menos un total de casi 400, 500 estudiantes que van a participar de este sábado. Perfecto. Bueno, Nahuel, muchísimas gracias por darnos toda la info. Y se ve que en la Quiaca también ya están viviendo a pleno la fiesta de los estudiantes. Sí, ya también largamos el cronograma oficial de actividades. Bien. Ya tenemos todo organizado. Pregunta. ¿Cuántos colegios faltan para elegir su reina, su representante? Aún faltan cuatro colegios. ¿Y cuándo? La escuela de Minas, doctor Horacio Carrillo, ya eligió el anterior B, su representante. ¿Y tienen fecha para la departamental? Sí, bueno, acá en la ciudad de la Quiaca se desdobló lo que vendría siendo la elección. El día 14 va a ser la elección local y el domingo 15 la elección departamental.